digital como leonardo es baranglia bienvenido al recreo en casa muchas gracias por estar ahí hola florencia no cómo estás cómo va todo bien 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 ahí sé que me dijeron mucho están jorge lalo y florencia los saludos y la verdad que empieza bien la entrevista porque ahí al lado tuyo a tu izquierda exactamente tenés un equipo de mate se ve que sos matero claro no lo que pasa es que además sabe por qué lo puse porque no tengo mucha oportunidad de agradecerle a los chicos de porque son los chicos de córdoba el último intercambio con córdoba son unos chicos de allá que me saben que me de mi fanatismo con el mate y me mandaron esta es camatera que es espectacular bueno no sé les puedo agradecer a través de este medio son la gente de corta mates y la verdad que bueno me mandaron también esto que es una una un mate precioso con esta bombilla así que bueno aprovecho para agradecerle la verdad pero leo perdóname es un mate bien cordobés vos sos de los materos que elige la yerba que no toma cualquier yerba que pide que le traigan de no sé dónde así o te da más o menos lo mismo no soy medio hinchabolas no 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 porque acá tenemos acá lalo por ejemplo es así es igual así no a mí no me venga con cualquier yerba etcétera la vez cuando me agarró no sé si sos lalo o jorge jorge en este caso porque no veo pero jorge yo no sabes cuando me agarró cuando fui a uruguay aunque no lo crea porque me estuve laburando allá como un año y los uruguayos son mucho peor que nosotros son re hinchabolas me fui con un mate salteño y me decía qué haces con ese mate con esa boca chiquita bueno a partir de ahí empecé a usar estos mates más de boca grande que podés darle la vuelta que tenés que ir cebándolo no así no cuantándole el lado de la boca y por lo que veo le has copiado bastante también a los uruguayos en cuanto al tipo de yerba porque a mí que me gusta tanto el mate como vos yo compro una yerba en misiones en en apóstol que se llama cicerón pero viste que la nuestra tiene palos y la de ellos no de los uruguayos son distintas pero perdóname esta misionera que compras de sin palo con palo con palo bueno a mí me a mí me gusta mezclarla está yo queda lo que hago cuando me llega alguna yerba uruguaya que me llega por alguien que viene que vino o que o que me la manda porque la gente sabe mucho que a mí me gusta la yerba allá entonces yo lo que hago en general es mezclarla con muy buenas yerbas argentinas también que hay yo tengo un par de un par de marca pero no voy a seguir echando chivo chico pero son pero son este son yerbas muy buenas orgánicas que trato de algo como una mix entre la uruguaya la y las orgánicas de acá que son riquísimas también y bueno no me voy no me canso del sabor porque si si siempre tomo el mismo mate el mismo la misma yerba todo medio entonces a veces apuesto a cierta arbitrariedad de cómo se mezclan las yerbas entiende imagino leonardo que has tenido mucho tiempo para tomar mate o sos de los que en en cuarentena al contrario se le activan las neuronas creativas y trabaja más que antes mirá estadísticamente no paré de laburar la verdad porque desde que vino yo supuestamente marzo a marzo abril tenía vacaciones bueno no me las tomé no me las tomé porque esto de la cuarentena bueno la gente salió como como si saliésemos todos a la un poco a la en el sentido a salvar el barco no está esa sensación de que estamos como en una especie de barco en el cual hay que uno trata de ver en qué puede colaborar entonces uno por supuesto no soy ni médico ni enfermero ni persona esencial pero bueno nos ha pasado que a nosotros la gente de la cultura los actores actores actrices nos han empezado a llamar naturalmente y uno naturalmente ha empezado a dar las entrevistas yo naturalmente también empecé a leer en un canal de youtube como algo de estar juntos de estar como como unidos en esta circunstancia entonces bueno la verdad que desde marzo yo no he parado y ahora este último proyecto que tiene que ver ya con con lo de amor en cuarentena que sí es un trabajo en concreto del cual si estuvimos trabajando y haciéndolo las últimas tres semanas y acaba de salir a la venta eso no sé si pudieron lo puedes puedes contar un poquito porque a su vez también tiene un fin solidario esto no parte de lo recaudado claro parte de lo recaudado va a ir a la casa del teatro que es nuestra casa de tercera edad de los actores y actrices que no tienen hogar que no tienen casa y hay muchos grandes actores de no sé han pasado grandísimos actores y actrices que están ahí bueno ahora ese lugar está bastante desfinanciado así como nuestra obra social médica nuestra obra en nuestra cobertura médica que se llama la osa que está la obra social de actores justamente nosotros como actores y actrices no estamos aportando nada a nuestra asociación porque no estamos trabajando desde hace ya tres meses y no sabemos bien cuándo vamos a trabajar entonces bueno a santiago los a guillermo cacache se le ocurre esta idea que viene justamente de uruguay de hacer amor en cuarentena que son como 14 episodios que le llegan a la a una persona que contrata el servicio la entrada vale 600 pesos insisto parte de eso recaudado va a la casa del teatro otra parte es somos una cooperativa que todos cobramos igual desde el director todos los actores está jorge marrale dolores fons y cecilia rod camila sosa villada que es de córdoba también le mandamos un beso si nos está viendo y bueno todos nosotros dirigidos por guillermo cacache contexto de santiago losa que ambos son grandes representantes del teatro argentino el espectador aquel aquel que contrata el servicio va a recibir por whatsapp durante 14 días un mensaje hablado como si fuera su ex y de pronto te llega ese mensaje y te dice no bueno hace mucho que no hablamos te quería decir que no hace falta que me conteste te quería decir que para mí es muy importante dejarte este mensaje hoy salió el sol me acuerdo que te gustaban mucho las puestas del sol me acordé de vos a mí siempre me gustó la voz más suave la la luz más suave bueno la cuestión empieza una especie de reencuentro entre este ex que estamos este todos los textos son iguales están hechos por diferentes actores o sea uno cuando accede a alternativa teatral punto com punto ar puede contratar a leonardo baraglia dolores fons y a cecilia rota a jorge marrale oa camila no es así puede elegir el viaje de esos 14 días con cualquiera de nosotros interés obviamente esto tiene una curva tiene una progresión y a los 14 mensajes se termina esos mensajes incluyen también canciones vídeos como en un momento el personaje le dice bueno te voy a mandar un vídeo de lo que estoy viendo ahora por la ventana o te voy a mandar una canción que acabo de escuchar en la radio y yo creo que en estos momentos es una hermosa compañía y una hermosa posibilidad poética de acercarse algo que tiene que ver con el amor con el pasado y yo creo que sobre todo con lo mismo bueno quería preguntarte qué significó para vos trabajar con almodóvar que cambió en algo tu forma de interpretar aprendiste algo nuevo o bueno o no necesariamente no siempre se aprende la verdad que en cada trabajo aprendes algo y sobre todo cuando laburás con un director capo viste como es almodóvar hasta que bueno esta experiencia en sí una experiencia relativamente corta si bien yo fui muchas veces a a madrid en tres oportunidades fui a hacer primero el ensayo la audición después después el ensayo después una prueba de cámara y vestuario hasta que finalmente fui a rodar con antonio banderas yo lo que aprendo sobre todo de almohada es viéndolo viendo sus películas viendo el arte que tiene viendo la precisión que tiene a la hora de contar en viendo la calidad y la calidad de sus textos y sobre todo el lugar desde donde trabaja porque esta película dolor y gloria yo creo que logra transmitirle al espectador algo que justamente que también tienen un contacto muy profundo con el corazón es como si fuera una película corazón abierto y y si se aprende se aprende mucho trabajando con con grandes directores hay hay como una diferencia sobre todo se aprende de la precisión de lo que quieren es muy impresionante eso me ha pasado con si fueron me ha pasado cuando hicimos relatos me ha pasado con con caetano cuando hicimos el otro hermano digo cuando te encontrás con besos seguramente me pasaría con lucrecia martel digo hay hay grandes directores con los cuales realmente sí hay 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 un aprendizaje fuerte pero sobre todo es eso que te llevan a lugares tuyos que vos no te esperaba como inesperado que por momentos pueden ser incómodos no y si uno no está abierto a a esa entregado justamente y relajado a esa apertura bueno esa ese cambio no se termina de producir volvés a ver tus películas muchas veces la están dando en el cable así y decís ah mira la dejo mira ahora 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 viste que están pasando en terapia también por la televisión pública es una serie espectacular y por momentos y me pongo a ver algún capítulo porque es algo que me parece que es de las cosas justamente también de las cuales más aprendí pero ahí también está mucho el el ingrediente de cuando te encontrás con un buen texto yo creo que te encontrás con un buen texto y con y con un buen director ya el trabajo sale mucho más fácilmente soy de verlo ahora me gustaría ver por ejemplo con mi hija me gustaría ver caballos salvajes que ya no la vio me gustaría ver relatos salvajes que ya tampoco la vio ahora ya tiene 14 mi hija y bueno la verdad que que me gustaría que pueda porque es difícil son todas películas un poco fuertes las que hice entonces es difícil compartir con él con ella esa parte de mi de mi profesión algunas cosas que ya está pudiendo empezar a ver leonardo muchas gracias por la charla lindísima charla la podríamos continuar si no fuera se nos termina el programa y no sé si nos vas a invitar al cumpleaños porque cumplir año el 30 de junio será en cuarentena y será a través de zoom será supongo y bueno vamos a ver mi hija va a venir porque bueno viene viene está está viniendo alternativamente viene y bueno vamos a ver si si convenzo de venir a alguien más pero pero en principio en principio si va va a ser un cumpleaños un zoom 50 y voy a voy a disfrutar los 50 voy a disfrutar los 50 con el calorcito de noviembre diciembre a ver si en algún momento este voy a poder hacerlo muchas gracias muchas gracias un abrazo grande que andes bien bueno nos vamos chicos